Mírala qué rápida. Lo siento, lo he visto primero. Pati, pati. Además, a ti no te valdría. ¿Qué has dicho? Nada. Me has llamado gorda. No. No tengo el día, ¿eh? Solo he dicho que no era de tu talla. Si estás amargada, no es mi problema. ¿Qué? Hola, ¿y vamos tarde? No, no, para nada. Toma. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Tatiana, una amiga. Hola, ¿qué hay? Hola, Tatiana. Vaya. Bonito vestido. Gracias. Qué casualidad, ¿no? Fíjate. Es que el otro al final, no sé, como que no era mi estilo. Claro, como que no. Su rojeta me te la mató. Qué chula la casa. Tiene de zona, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que si es bonita la casa, Bea. No bebo, gracias. Anda, que no bebe. No bebe. ¿Te queda muy bien el vestido, Tatiana? Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy monitora de pool bike. ¿Monitora de? Pool bike. Es como la bici estática, pero en la piscina. ¿Qué clase de gente hace bici estática en una piscina? Yo. ¿Y no se te ha ahogado nunca ningún cliente? O sea, tiene el cerebro de una almeja. Joder. No, no, pero eso no es esa cosa. ¿Tú no decías que Ángela era inteligente? Es que lo es. ¿Qué hace con eso, entonces? Porque es un tío. Necesito un cigarrillo. Venga, va. Aguanta, Marta, por favor, ¿eh? Le voy a darme un bate. Yo creo que tengo su mortero. ¿Te sigue? Es maja, Tatiana, ¿eh? Es un imbécil. Eh, sí, sí, pero también es maja. A ver, José Luis, no se puede ser imbécil y maja. Se puede ser imbécil y estar buena. Marta, estás proyectando tus nervios sobre mí, ¿eh? Tienes suerte de que solo esté proyectando los nervios. Vale, chicos, un poquito de calma, por favor. Vengo a por esto, voy a sacarlo. ¿Una croquetita? Ay, no, no como eso. ¿Ah, no? Es que soy crudívora. ¿Cómo? Crudívora. Ah, crudívora. ¿Y eso cómo funciona? No cocino nada. ¿Entonces no se pierden las enzimas? ¿Las enzimas? Sí, sí. Las enzimas son importantes. ¿Y los debajos? No, el crudivorismo no es solo una dieta. Es más como una filosofía, un estilo de vida, ¿sabes? La filosofía, me encanta la filosofía. Ah, sí. ¿Qué tal? Está buenísimo todo, ¿no? Sí, Bea, Bea es muy buena cocinada. ¿Estás pasando bien? Sí, sí, bien. ¿El pull bike este que hacías de las bicis? ¿Cuánto lo dura una clase? Qué fuerte, qué casualidad. ¿Qué parte? ¿Cómo que qué parte? Lo del vestido. A ti te queda mejor. La audio, la audio, la audio, la audio, la audio. A ti queda mejor. La audio, la audio, la audio, la audio. ¡Si! A ti la reel. A ti queda mejor.